Hola, mi nombre es Carla Neira, Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria y hoy te quiero invitar a conocer nuestro punto verde y también el recorrido que hace esta botella PET1 hacia la planta de reciclaje. Conoce los detalles en el siguiente video. El reciclaje de plástico parte desde el contenedor amarillo que ustedes tienen en la universidad en la cual pueden depositar este tipo de botellas, que básicamente son de plástico PET. Esa botella llega desde la universidad hasta nuestra planta ubicada acá en el parque industrial de Lautaro donde en primera instancia es recepcionada, después es clasificada. Estas botellas las podemos encontrar en color transparente, azul, celeste o verde, como la que tengo en mi mano. Estas botellas, después de ser clasificadas, pasan por un molino, el cual las da estritura y las deja transformadas en un flake como aproximadamente de un centímetro. Ese flake después pasa a bodegaje y después del bodegaje se traslada a Santiago donde se transforma en envases de sushi, envases de frutos de exportación y diferentes otras aplicaciones también. Dentro de los residuos que trabajamos acá en Mosca, uno de los que más destaca es el vidrio. Durante el 2021 recuperamos 2.500 toneladas de este residuo, en lo cual se evitó que fueran haber tedes. Otro de los proyectos más interesantes que tenemos es la implementación de la primera planta de reciclaje de Tetra Pak del sur de Chile, la cual recibiremos este material acá, lo trituraremos al igual que en plástico, pero va a pasar por un proceso de prensado donde vamos a poder construir planchas para la construcción. Principalmente la aplicación que tiene es en viviendas sociales o la construcción de muebles. Para nosotros es muy grato que vengan a visitar la planta de reciclaje, por eso recibimos a Carla y a su equipo acá en Lautaro, porque tenemos que derribar muchos mitos. Acá la pega se hace, se hace bien y los residuos terminan siendo reciclados. Así es, José Manuel, invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a que utilice nuestro punto verde instalado en la Universidad Autónoma de Chile en sede de Temuco y que sean parte de la iniciativa sustentable que lidera el programa de responsabilidad social de la universidad. Sumémonos a reciclar y retirar los residuos que luego contaminan nuestro planeta y se transforman en basura. ¡Gracias!